Demendios. Hemos acabado el comando. Perfecto. No me has conseguido ser único. Lo siento. Lo siento es que a ti, tiene que entrar al mundo. ¿Suscríbete? ¿No hay problema? Ah... ¿Qué es eso? Lo siento. ¿Estás bien? Todo bien, creo. Aún en un pie aquí también. ¿Los chicos? ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Vamos a ver qué está dentro! Eso no va a salir en este juego. Pero se va a tener el siguiente. que guay eso no tiene miedo Ghostbusters y eso lo pusieron en el puto trailer hay con las whiteboards, queda bonito pero tío, cogelas así o algo, no sé los brazotes de papá le voy a preguntar a Kik qué tal el examen para cuando termine espérate primero Kik, luego los fantasmos no quiero cagarla se ha apagado el móvil para que nadie le moleste, qué grande qué puto grande este era el momento más decisivo de su vida era el momento que iba esperando toda su puta vida dándolo todo como el karma ahora mismo, al tiempo lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, a pollo! ¡Le cura al fantasma! ¡Eh! ¡Sí! ¡Le cura al fantasma! ¡Eh! ¡Soy Jesucristo, chaval! ¡Soy puto Jesucristo! Le curo al fantasma. He tenido la mejor idea de mi vida. Soy super listo. ¡Te curo! Espera que le curo. ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¿Qué haces, Tania? Es muy peligroso. Lo sé, pero... incluso... ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Gracias, Cloud. Nos salvaste. Vale, toca el puzzle de mover las mierdas. Voy a necesitar encontrar otro camino. Focuse. A ver... ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es loco! ¡Es un tono de tono de peso! ¡Es un tono de peso! ¡Es un tono de peso! ¡Vamos! ¡Es un tono de peso! ¡Pero que así de nuevo no te has de cagar! Para no tener que desechar la comida nunca más. Vale el estómago, pero luego no lo caga. La cuña se queda con él para siempre. Y no tener hambre nunca más. Ponga la música en esta parte. Pero no sé qué mierdas hacer. ¿Qué? ¿Qué ahora? Está loquísimo. Esto es rollo como en FNAF 6. Una referencia a FNAF 6. Una referencia a FNAF 6. Entro, entro. ¿Qué haces? ¡Joder! ¡Abre, joder! No digas que vaya si está cerrado. Subnormal. ¿Qué es subnormal? ¡Abre, joder! ¡Abre, joder! ¡Abre! ¡Abre, joder! ¡Abre, joder! La verdad es que la escala es el tener en un enemigo de caja de la fuerza. Tengo un enemigo de caja de caja de caja de caja de caja. Tengo una fuente que me dejan. Vale, tanto a mi la boca de caja de caja. ¿Qué es esto? ¿Por qué no pillas? ¡Qué duro es la vida! Toda su vida se va a estar molestando a los demás. No sale ni sin hacer ruido, como el meme del abuelo Simpson. ¿Puedes dejar de hacer ruido ni siquiera cinco segundos? ¿Crees que hay morir aquí? ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡Lle! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No he hecho nada! como el cabrón de un solo vocalo como te partes el orto, eh, siervo con los personajes de mi lor y con las cosas que me han pasado en mi vida no me aburro estoy muy segura que vi una puerta en el otro lado de este lugar creo que nuestra única opción es encontrar otra rueda no se puede decir que me haya aburrido ni la disfruta ya, el disfrute de la comida lo dejó hace ya mucho tiempo ha comido tanto que ya la comida no es ningún disfrute simplemente come en demasía porque es como una droga es como síndrome de abstinencia igual en plan voy a comer muchísimo simplemente porque el cuerpo me lo pide ni la sabora ni nada ya directa de estómago viviendo una maldición eterna, no puede disfrutar de nada ni de la comida ni nada ¡Vamos! 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 Pero no me disfruta Era una martillo en plan, no te escapes comida, métete para adentro Métete para adentro O sea, el Carva al mismo Es que me imagino ahí las obras ayudando al Carva Y es un normal del Carva cogiendo el martillo del revés Y por eso no acaba nunca Entra bien por el cuarto Y me lo dice el Carva ¡Carva! ¡Todo tuso! ¡Hazlo bien, eh! ¡No me defraudes! Deja ahí a solas a Carva Que el Carva no sabe hacer nada por sí solo Y después ves Ve que tarda mucho, vuelve al cabo de 3 horas y media Está ahí comiendo en su cama Y jugando a la A la play Mientras come y mancha ahí el mando De comida Y... Y encuentra a Carva pillando el mando del revés Y a Bimbo se cabrea muchísimo de que es el Carva Y dice... ¡Ah, CACA! ¡Como puede ser tan retrasado! ¡Como puedes pegar el mando del re... E-el martillo del revés! ¡Simbecil! ¡Así no se coge! ¡Es al revés! Y le pega, le arremienta ahí a collejas Y él Carva va ahí... No lo sabía, creía que esta parte era para marticear. ¡No ves que esos cuernos son para sacar putos tornillos! ¡Joder! ¡Joder, me la pone gordísima hasta la canción! ¡Oh, wow! ¡Es caído Persona 5! ¡Que y nada! ¡Es muy alopayoso! ¿Qué? A ver, a guardar y me parece que toca jefe Regresar a la pantalla de título Sí, espérate Hay que admitir que Bioshock es top 5 mejores juegos en cuanto a ambientación La ambientación que enamorería a cualquiera Y solamente por la ambientación Yo creo que principalmente por la ambientación el juego El juego es tan llamativo y le mola a tanta gente Para que os imaginéis la importancia que tiene la atmósfera y la ambientación De un videojuego No es ninguna tontería Y la gente se lo toma esto a broma No te dicen, sí, la jugabilidad, los gráficos, la historia Pero poca gente te habla del apartado artístico Que es la ambientación y la atmósfera ¿Un póster gay? Fita La chica Fit Es el guys Con la opción con Nier Me hagas el teletransporto Al universo de Final Fantasy ¿Quién sabe dónde? De verdad Lucy Sala Seis No Torninando La Seis Es Nuevo La La El El Ese O El rey... ¡Buuu! ¡Winny de puta! Se parece, eh. ¡Aparición Suprema! ¡Me lanza un póster gay! Ojalá hacer un lázaro. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sale Ifriti y le reviento, chaval! ¡Sale Ifriti y le reviento! ¡Este es para ti! 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 ¡Me he visto en fatigado, piñón tuyo! ¡Se acuerde! ¡Ah, Cifa, ¿qué miedo estás haciendo?! ¡Mucho! ¡Suscríbete! ¡Estoy tranquilo! ¡Espérate! ¡Fuera, espera! ¡Voy, no lo sigo! ¡Se acercan! ¡Espérate! 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 ¡No lo cuento! No hay nada más que ir a la hyper poción, bueno, ultra poción. Hyper poción era Pokémon. Es lo que hay. He nacido y he crecido con Pokémon, es lo que hay. No con Final Fantasy. No. 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 Y a ver qué pasa, así se lo hago con a Eris. Ok. Ya soy pústeres a las últas pociones. Vení acá la pústergek! Todo lo que ya no se es. ¡Echid Dirijos de Throw! Voy a enseñarte lo que puedo hacer. No me importa. No me importa. No me importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Tengo que estar al lado! ¡Es un tío! ¡Es un tío! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Todo bien! ¡Escucho! 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 ¡Vale, que no me voy a derrotar! ¿Qué? ¡Escucho! 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 Así que eso será como es, ¿eh? ¿Huh? ¿Estás bien? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Está bien? ¡Estoy abierta ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es para ti! ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡No estás en panico! ¡Para nada! ¡Joder! ¿Cómo revirtió la Miela eso? ¡Estoy abierta! ¡Para nada! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya maté Gomas! ¡No! ¡No! ¡Porque, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡No! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, I need some help in our shoulder. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Dos. Y tus manos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡No te maté! ¡No te maté! ¡No te maté! ¡Chúpala, fantasma! ¡Chúpala! Todo este tiempo... Estabas esperando a alguien... ... para venir a la muerte. ¿Qué estás hablando? Vamos, volvemos a la cránea. Jugar con el destino. Vale, no vuelvo a sentar. Me ha molado bastante esta parte. Hay algunas cosas que son un coñazo... ... de expansión y otras que están guay. Los coliseos del mercado muro también me moló. El baile, en verdad, también me moló. Simplemente estaba criticándolo de forma tonta. Esa estáchia. Volvemos a la escuela. En mitad de la noche Puta caza infernal Ah, tengo que ir para abajo Ahí no lo grabaste ayer Ah, ahí está Ahora La salida, a ver si es verdad Ya Opera la grúa, me dice Empieza el puto puzzle, eh Es una La salida, ahí la salida Es una Es una Mami ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? No podemos perder más tiempo aquí. ¿Qué es eso? Nada que necesitas preocuparte. Vamos a ir. No se cansan y son lentísimos. Bueno, a lo mejor es que no se cansan porque van más lentos que el caballo del malo. Ahí estaría la lógica. Están follando y ya está. Todo el puto día ahí que están andando por el horto con el martillo. Venga, se viene el puto puzzle de mover los putos tregues. ¿Que os creéis que iba a faltar este puzzle? Sí. Aquí no falta nada. Aquí van a meter todo lo que tenía al juego original. La piega giratoria. Se está moviendo. Quizás ahora veramos que lleguemos al otro lado. ¡Eso solo es yo! ¡Hazlo de eso! Eso es lo que pasa. ¡Hm! 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 ¡Vamos! ¡Eso es eso! ¡Aquí no se dejan nada! ¡Aquí se aprovecha todo el puto contenido! ¡Chupala! ¡Ahh! ¡Chupala! ¡Pero que lo que os. ¡Aquí no tendré! ¡Bienvenido! ¡Lo he vuelto! ¡Falme! ¡No puedo ver! ¡Oye! ¡No puedo ver! ¡Sus puto muertos! ¡Sus puto muertos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sus puto muertos! ¡Sus p***! ¡Vamos! 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 ¡Atrágalo! ¡Suscríbete! 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 ¿Esta camino también está? Pero está tan cerca que lo puedo ver. ¡Suscríbete! ¿Crees que estos trenes todavía pueden correr? Podría que lo probarlo. Buen carro. Parece que todavía funciona. ¡Lo sabía! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¡Gracias! Creo que eso es... Eh, pues dan lluvias. Si no llueve, me voy de ruta. El sábado y el domingo. Bueno, el sábado entre comillas, porque el sábado en principio iremos a ver algún pueblo. Tenía pensado un teniente. Y de paso, hacer una ruta por un teniente, pero... Tiene pinta de que va a llover, así que miraré algún sitio en el que no llueva. Esa que pongo el helicóptero. El sábado. Chifa. Realmente van a despejar la planta. Si no, mientras haya algún sitio despejado, pues iré allá. Lo que podemos hacer ahora es seguir adelante. Por favor, por favor, dejárnoslo en tiempo. Tom-tan. ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Gervo a por él! ¡Aaah! ¡Me ha ofendido mucho! ¡No lo soporto! ¡Aaah! Atacaré con tus dientes de rata. ¿Qué? Ha ha! Why am I not surprised? ¿Ahora tengo que jugar con los putos vagones de mierda? Ha! Ha! Lo intento. Wow, mirad eso. Wow, se ve una parte jodida. Se vienen unos jefes jodidos. Eso me va a tocar mucho la pirila. No sé si tengo los objetos que necesito. Voy con el mini. ¡Esto es para ti! De reviento. A ver si voy con esto. No sé si voy con el mini. ¡Esto es para ti! 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 ¡Hace más! ¡Aguien! Ha! Ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hah! ¡Eh! No puede ser esto, gerbo. Imponte. ¿Qué mierdas hay ahí? ¿Qué mierdas hay ahí? ¿Qué mierdas hay? ¿Qué mierda hay? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Corred, putas! Siempre me pasa lo mismo. Siempre me ha pasado un objeto para nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 No hay escape. ¡Vamos a hacerlo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Tengo esto! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Es tu turno ahora! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡Dos jefes en la misma zona! ¡Qué puto coñazo! ¡Espejo mierda! ¡No puedo hacer magia! ¿Cómo nos matamos? ¡Hacemos con la magia! ¡Vamos! 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 ¡Es en ti! ¿Entonces es mi turno? ¡No se mueve! ¡Siname! Observen... ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Nadie! ¡Ensegurto! ¡Fuera! ¡Nadie! ¡Wanta! ¡Hm! ¡Hm! ¡Hm... ¡Hm! ¡Siname! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es esto? ¡Que asco! ¡Que asco! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Ok! ¡Que lo logra! ¡Varás a ver! ¡Nos estoy intentando que tú no lo sigas! ¡Déjame tu mejor golpe! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo lo tengo! ¡¡Claro! ¡Todo bien! ¡Hm! ¡Todo listo! ¡Vamos! ¡Esto fue muy bueno! ¡Buenos a ellos con tu amor y gracia! ¡Estás agotando! ¡Claude! ¡No! 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 ¡Lo veré! ¡Aquí está! No! Nooooooooooooooo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás sentado muy bien conmigo? ¡Ah! ¡Dale! ¡Muy bien! No me den cuenta. No me den cuenta... ¡Qué asco de jefe! Pues, te voy a enseñar lo que puedo hacer. ¡No me den cuenta! ¡Solverte! No me den cuenta. ¡Te veré lo que puedo hacer! ¡No me den cuenta! ¡Pero te acercas! ¡Esto me den cuenta! ¡Oh, no me den cuenta! ¡A bombarla ya! Espero que estés listo. ¡A bombarla! ¡Joder! ¡¿Qué miras pasa con el cara?! El cara también tiene cara de Twitch, que juega en League of Legends. Muy original, por su parte. ¡No! ¡Tienes que quedarse! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ahora eres mi puta! ¡Venga, ya nos vemos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un plano! ¡Arregulado! ¡Man measures me! ¡Me come la polla! ¡Vamos, guys! ¡Y tú! ¡Puedes ir a la mierda! ¡No! Vamos. ¡Cierto! Sí, sí, sí. ¿Qué es ese ghost? ¿Qué es eso? ¿Qué balser? ¿Qué balser? ¡Gracias!